Las fuerzas devastadoras de la naturaleza han provocado las mayores catástrofes de la historia. Erupciones volcánicas que alteran las estaciones. El diluvio bíblico. O la plaga que cambió el curso de la historia. Y puede que la humanidad deba su existencia a horrores del más allá. ¿Cuál fue el mayor desastre de la historia? ¿Qué fuerzas mortales acechan a la humanidad? ¿Y cuánto tiempo queda para prevenirlas? Las fuerzas de la naturaleza amenazan a la humanidad desde el principio de los tiempos. Los mitos de la creación hablan de cataclismos desatados por dioses enfurecidos y demonios rabiosos. Según algunos el mundo nació de un caos original del agua. Para otros se forjó en el fuego cuyas llamas volverán algún día. Tierra, aire, fuego y agua. ¿Cuál de los elementos ha provocado el mayor desastre? La solidez de la tierra es engañosa. Desde que se erigieron las primeras ciudades la humanidad ha temido los terremotos. Un desplazamiento mínimo puede suponer el desastre para edificios de piedra. ¿Por qué desata la tierra esa violencia? ¿Qué signos anuncian la inminencia del desastre? Preguntas que los sabios nunca han sabido contestar. Tenemos el relato de Plinio el Viejo, un científico griego que vivió hacia el año 50 después de Cristo y que hizo una relación de cómo predecir los terremotos. Con cuatro temblores o pequeños terremotos sentidos antes, con el comportamiento de los animales y con los cambios en los pozos. Hoy en día su lista sigue siendo acertada. En China, en 1556, se produjo la mayor pérdida de vidas humanas causada por un terremoto. 800.000 víctimas mortales. Muchos de ellos campesinos que vivían en cuevas artificiales. Un coste en vidas humanas que casi se igualó en 1976, cuando la ciudad china de Tangsean fue arrasada por un terremoto tan potente que derribó edificios a 150 kilómetros de allí y se cobró 650.000 vidas. La detección de terremotos se ha perfeccionado mucho desde Plinio el Viejo. Pero aún dista mucho de ser exacta. Actualmente en California hay miles de sismógrafos instalados a lo largo de la falla de San Andrés. ¿En qué medida han mejorado las previsiones? Ahora, para medir movimientos en las fallas, usamos receptores GPS. Son cajitas como un receptor de radio y perciben señales procedentes de muchos satélites a la vez. Registrando esas ondas con gran exactitud, cada cajita calcula su posición sobre la Tierra con una precisión de un centímetro o menos. Con todas ellas, podemos ver el movimiento de las placas. Podemos ver cómo esa parte de California se aleja hacia el noroeste. Cada día las cajitas nos permiten vigilar las placas tectónicas en acción. El movimiento de las placas continentales terrestres sobre el magma de su núcleo se llama tectónica de placas. Un proceso que provoca no solo terremotos, sino también erupciones volcánicas. Las coladas de lava incandescentes son una de las fuerzas más incontenibles del planeta. Aunque no podemos impedir que la Tierra escupa piedra, científicos e ingenieros han ideado formas para desviar su flujo. Pero la ciencia sigue impotente ante la verdadera amenaza de los volcanes. Sus erupciones explosivas. Una erupción potente llega a desplazar millones de toneladas de roca, arrasar montañas y vomitar miles de toneladas de cenizas ardientes. Los detritos de una erupción pueden cubrir el paisaje a kilómetros a la redonda bajo una alfombra de polvo. Fue una de esas lluvias de polvo lo que provocó la destrucción de la ciudad romana de Pompeya, sepultada por el Vesubio en el 79 después de Cristo. Los moldes fantasmales de sus habitantes embrujan la ciudad congelada en el tiempo y gritan su horror tal como les sorprendió la muerte, hace dos mil años. Aquí murió el famoso historiador y naturalista romano Plinio el Viejo. Hecho que narra su sobrino, Plinio el Joven. Mi tío decidió bajar a la playa para ver si se podía escapar por mar, pero las olas eran demasiado peligrosas. Las llamas y el olor a azufre, aviso del fuego que se acercaba, hicieron huir a los demás. Se quedó allí, de pie, apoyándose en dos esclavos y de pronto se derrumbó. Cuando volvió la luz, dos días después, se encontró su cuerpo intacto, ileso y totalmente vestido. Por trágica que fuera, la destrucción de Pompeya no es nada comparada con las grandes erupciones volcánicas de la historia. Indonesia, la región más volcánica del planeta. Aquí, en 1883, la isla de Krakatoa explotó con una fuerza equivalente a un millón de bombas de Hiroshima. Su explosión se oyó a 5.000 kilómetros. Cuando la isla se hundió en el mar, provocó una oleada que barrió las islas vecinas, en uno de los mayores maremotos de la historia, que causó 36.000 muertos. Hoy, el hijo de Krakatoa arde junto a las ruinas de su padre. Pero aunque la isla fue borrada de la faz de la tierra, no fue la mayor erupción de la historia. Esta se produjo 70 años antes, a unos 1.500 kilómetros de allí, en la otra punta de Indonesia. Cuando explotó la montaña de Tambora en 1815, envió a la atmósfera 120 kilómetros cúbicos de polvo, y durante días sumió a la región en la oscuridad. Produjo islas de polvo flotante, los Lajar, de decenas de metros de espesor y varios kilómetros de largo. Los Lajar son muy peligrosos, porque bajan por los valles, se llevan por delante a la gente y arrasan los cultivos. El volcán mató a los 13.000 habitantes de la isla. Pero su verdadero coste en vidas humanas fue muy superior. El año siguiente, 1816, se conoce como el año sin verano. En el mundo entero bajaron las temperaturas y se quedaron en la oscuridad.